El Consejo Superior de la Judicatura suspendió temporalmente la elección de los dos representantes de comunidades afrodescendientes en el Congreso de la República. La Judicatura amparó transitoriamente el derecho a la igualdad, participación, ejercicio y control del poder político de la comunidad afrodescendiente, raizal y palanquera, fallando una tutela. Se deja provisionalmente sin valor y efecto hasta que la jurisdicción contencioso-administrativa decida de fondo. Se demostró que quienes se inscribieron y resultaron elegidos no acreditaron el principio de pertenencia con las negritudes. Por su parte, las comunidades afrodescendientes anunciaron nuevas peticiones. Ya hay unas demandas ante el Consejo de Estado donde estamos pidiendo la nulidad de la lista. Desde el inicio del periodo legislativo están vacías las curules de las negritudes.